Hola amigos bienvenidos otra vez a su canal recetas naturales y efectivas hoy les vamos a hablar de la guanábana la guanábana es una fruta que también se conoce como guanábano utilizada como fuente de fibras y vitaminas siendo recomendado que la consuman personas que posean estreñimiento diabetes y obesidad especialmente cuáles son los beneficios de la guanábana veamos algunos de ellos disminuye el insomnio ya que poseen su composición compuestos que promueven la relajación y la somnolencia hidrata el organismo debido a que la pulpa de la fruta está constituida principalmente por agua disminuye la presión arterial porque es una fruta con propiedades diuréticas ayudando así a regular la presión ayuda en tratamientos de enfermedades del estómago como son la gastritis y las úlceras ya que posee propiedades antiinflamatorias que disminuyen la hinchazón y a su vez alivia el dolor previene la osteoporosis y la anemia porque es una fruta muy rica en calcio fósforo y hierro sirve para el tratamiento de la diabetes debido a que posee fibras que impiden que el azúcar aumente rápidamente en la sangre retarda el envejecimiento por sus propiedades antioxidantes combatiendo así los radicales libres alivia el dolor que causa el reumatismo por sus propiedades anti reumáticas disminuyendo la inflamación y el dolor además de esto algunos estudios han demostrado que la guanábana puede ser utilizada como complemento en el tratamiento contra el cáncer ya que posee una sustancia antioxidante capaz de destruir las células cancerígenas sin provocar daños a las células normales debemos aclarar que sus propiedades anticancerígenas no tienen todavía pruebas científicas la guanábana también puede ser utilizada en el tratamiento de la obesidad estreñimiento enfermedades del hígado migraña gripe parasitosis y depresión ya que es un excelente modulador del humor así que si te sientes medio triste medio bajón tómate un jugo de guanábana o come la pulpa de la fruta que es deliciosa todas las partes de la guanábana pueden utilizarse desde la raíz hasta las flores te puedes hacer un té de hojas de flores o de raíz de guanábana toda la planta sirve veamos cuáles son las contraindicaciones del consumo de guanábana la guanábana no es indicado para embarazadas ni para personas con paperas aptas o heridas en la boca ya que la acidez de la fruta puede causar dolor tampoco debe ser consumida por personas con tensión baja ya que uno de sus efectos secundarios es precisamente disminuir la presión arterial además de esto las personas hipertensas deben hablar con el cardiólogo o con un nutricionista con respecto al consumo de guanábana debido a que esta fruta puede interactuar con los medicamentos e inclusive puede disminuir mucho la presión dale like comenta comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar